Pa' atrás, pa' atrás, dale suelo que me duele Cada vez que la boca me mueve, y dame besos de mar Bésame como si el mundo te fuera a tragar Dale duro que se me gusta, dale su miedo que a mí no me suda Y dale duro y sabe que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Oh, 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 dale, 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 besito de mar Oh, 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 oh Y es que no logro olvidarte, ya haces falta a cada paso Te querés mi poderos, dejarte lo intenta No, 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 no. ¡Gracias!